Saludos, mi nombre es Ángel Correa y les vengo a presentar mi proyecto Toyota Celica 2003, séptima generación. Mi pasión por los autos comenzó cuando básicamente yo era un niño y mis juguetes favoritos eran carridos. Yo me pasaba en el patio, jugando, haciéndole pistas, creando pueblos, creando ciudades. Ya cuando comencé a ser adolescente, muchas de mis amistades frecuentaban mucho el ambiente de la fiebre. Me pasaba con ellos y ahí fue cuando yo empecé a experimentar lo que podía ser la fiebre de un auto que tuviera performance. Luego sale la primera parte de Fast and the Furious, sale el icónico eclipse verde. Para ese tiempo el carro yo lo comencé a ver porque yo estaba en la high school y yo decidí que mi primer carro tenía que ser o ese carro o algo parecido. Eventualmente se convirtió en mi primer carro, fue un eclipse turbo, segunda generación de 1995. Pues ese carro tenía el motor 4G63, era turbo y mi primera exposición a un carro performance en el cual yo tenía el poder de conducirlo. El eclipse pues yo lo modificaba porque era mi primer auto, yo no sabía casi nada de mecánica. Pues yo me encantaba utilizarlo y sentir el performance y el power y el carro, pero realmente yo no le hacía ningún tipo de cambio porque yo no tenía ningún conocimiento de mecánica ni de programación, cero. Pues nada, ya cuando eso sucede pues yo empiezo a estudiar, ya estoy en la universidad, para ese tiempo sale este modelo, sale y el carro me encantaba, pero pues no estaba en mi budget, nada de eso porque yo estaba, yo era un estudiante. ¿Cuánto costaba ese carro para ese tiempo? En este momento te costaba 22.500 dólares. Este, el modelo GT, el modelo GTS que es la versión deportiva que costaba 29.000 dólares. Cuando los Celica anteriores, pero las cajas anteriores, ¿te gustaban o te traían o...? No, es que las otras cajas eran como que más cuadradas, si tú lo mirabas no representaron carro sport. Ya la caja anterior, sí, sí personificaba un carro sport porque venía all-wheel drive, este era turbo y... Cuando yo hice el anterior, estamos hablando del GT, el GT4. El GT4, sí. Pero fuera, antes de eso, pues no, no, no me llamaba la atención. Yo tengo el Eclipse, ya termino de estudiar, comienzo a trabajar y el Eclipse, pues al ser un carro que ya tenía... Yo tenía ciertos tipos de modificaciones, no era un carro estable para mi tipo de trabajo, que era dando servicio al cliente. Dependía totalmente de mi carro para poder yo ejercer mi trabajo. Empecé a buscar una alternativa del Sair en el Eclipse porque necesitaba un carro que yo dependiera por completo de él. Entonces, pues ahí yo me decidí. Entonces, mira, este es el momento cuando el carro me empezó a dar muchos problemas. Lo usaba una semana, una semana sin poder usarlo. Una semana me cansé de eso y decidí, pues mira, lo voy a vender y voy a intentar perseguir el sueño de que yo quería un Celica en ese momento. Pongo el Eclipse en venta. Lo vendí en menos de ocho horas. Pues al otro día, rápido comienzo a llamar a todo Puerto Rico, a todos los dealers para buscar un Celica. El detalle es que yo quería un Celica rojo. El único requisito es que fuera rojo y que fuera estandar. Pues comienzo a llamar a todos los dealers. El único dealer que yo conseguí en todo Puerto Rico que tenía un Celica rojo disponible era en Río Piedra. Yo soy de Peñuelas. Estoy sin carro. Pues nada. Logré llegar al dealer de Río Piedra. Estabas de Ponohia Uber. Estabas de Ponohia Uber. No había nada de eso. El Celica parece que sabían que alguien lo iba a ver. La cuestión es que estaba en la única área de showroom de ese dealer. El único carro que estaba era este, en display. Y logré salir con el Celica, nuevo de paquete, cero millas. Salgo del dealer. Esto es una fiebre brutal porque yo básicamente aprendí aquí el estándar cuando me compré este carro. El Eclipse era automático. El Eclipse era automático. Pues desde Río Piedras hasta Peñuelas, yo estuve básicamente aprendiendo ahí el esplendor. Ese viaje, si no era que se me apagaba, era que salía chillando. No había break. Fui directo a negociar porque... Bueno, no podía hacerte tren porque no sabía quién estaba. Sí, sí. No, no, pero. Iban a pasar el susto, básicamente. Pero... Pero... El feeling de yo querer el carro era tan grande que yo no tenía ni que probarlo. Ese era el carro que yo quería. Pues nada, ya tengo el carro que quería. Este básicamente era mi daily driver. ¿Te curaste un tiempo con el stock? Yo estuve un tiempo, qué sé yo, año y medio, que no le hice ningún tipo de modificaciones. Pues yo... La razón número uno que yo quería un carro nuevo era porque... Era exclusivamente para mi trabajo. Pero, en ese momento, pues yo quería un carro que fuera Sport Looking. O sea... Que llamara la atención. Tener lo mejor de los dos mundos. Claro. Este... Era súper económico de gasolina. El carro... Yo le sentía el potencial que podía tener cuando yo empecé a hacer la comparativa entre el Eclipse y él. Pero, entonces, básicamente le hice las primeras modificaciones que hace cualquier Fiat Room. Que... Un intake... Y un cutback. Para esta plataforma casi no venía nada en ese momento. Era una plataforma que estaba recién salida. Había recién salido al mercado. Le pude conseguir un Kite. Un Core Air Intake que salía, llegaba hasta el foco. Pues eso... Le dio un poquito de performance. Pero le dio un performance que era más para mí. Porque... El sonido de... Un... De un... Un Core Air Intake no es el mismo de un Airbox. Pues ya entonces, tú escuchas el rush de aire entrando al motor. Pues... Ya eso para mí, que yo estaba empezando en el mundo este de... Modificar los... 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 Me daba... Me daba... Me daba el feeling que yo estaba buscando. Después, entonces... Le monté un cutback. Que también conseguí la versión TRD. Este... Se la logró montar. Entonces, pues ya entonces tengo el rush de aire más... El... 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 De un... De un sistema exhaust. Pues el carro corría... Bastante... Super bien. Porque era un carro nuevo. Pero... Un día, yo empecé a frecuentar mucho la pista. Los cercas estaban empezando a aparecer en la fiebre. Todavía ninguno... Solamente había uno que se la va a respetar. Básicamente. Pero... Los demás eran del montón y no... 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 No era un vehículo que... Diera fuerte en la fiebre. Básicamente. Un día voy para la pista. Y... Se me para un Tercer del 95. Al lado. Y me empieza... A tratar de... De... De cucarme. Para que yo corra con él. Pues yo lo que pensé fue que... Lo subestimé por completo. Yo lo que pensé es que... Yo tengo un carro mucho más moderno que tú. La cuestión es que yo corro con él. Y yo lo único que empecé a escuchar fue... La turbina spuleando. Y aquel carro me pasó por el lado... Como si yo estuviera... Detenido en la autopista. ¡Guayao! Subestimado por completo... Me dio la partida de la vida. Cuando yo vi aquel carro... Que anyway... Después finalmente llegué a la pista... Y el carro hacía 12. Que... Contra un carro que estaba básicamente stock. Yo no tenía ningún momento de chance. Ni un... Ni un minuto de chance. Pero... Yo lo subestimé por completo... Y... Así fue que... Así fue que yo certifique... De que el carro le faltaba el performance que yo había perdido... Con el eclipse. La ventaja de este carro en realidad es que... Es que es más liviano que el eclipse. ¡Guau! Que... 140... Podría equivaler como un 200. ¡Guau! Al certificar mi feeling de que el carro... Estaba lacking el performance que yo había perdido... Empiezo a investigar... Empiezo a investigar... Que yo puedo hacer para que el carro... Pues realmente me de... El performance que yo había perdido con el eclipse. Entonces en ese momento... Solamente en el mercado habían dos kits... De turbos que venían para el carro... Pero entonces los... Los resultados eran bien mix. Entonces pues yo no... Yo no me quería arriesgar... Pues la cuestión es que no me estaban... Los resultados no eran confiables. Para ese mismo tiempo... Empieza a salir una compañía nueva... Que empezó a dar unos kits bien básicos para... Específicamente este motor. Y... Empiezo a ver todos los reviews... Empiezo a ver fotos... El contacto era... De ellos con... Con el público era como que más... Directo a lo que representaban los otros kits. Entonces ellos tiraron una promoción... Como si fuera un group buy. Que si 10 personas... Lo compraban... Pues el precio era... Este... Yo cerré los ojos... Y... Compré el kit. Este... El kit... Lo que promedio... Lo que... Su guarantee... Del... Del kit... Eran 220... Pero que... Es un bomb de 80 caballos... Está buenísimo... Claro... Si... Era buenísimo... Para ese momento... Era buenísimo... El downfall... De ese kit... Como tal... Era que... No te lo enviaban... Todo un bonder... Sino... De que... Ellos te lo enviaban... Según... Ellos hacían las piezas... Nada... Decido esperar... Me llegué a todo... Este... La Piggy Park... Que traía ese kit... Era una... E-Manage Blue... Que fue bien famosa... En esos tiempos... Era... De las más utilizadas... En lo que... Me llegaban todas las piezas... Yo lo que... Yo me puse a estudiar... Cómo era esa Piggy Park... Cómo funcionaba... De lo que era capaz... De como... Mi... 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 Yo lo que estudié... Fue el sistema de computadora... Ciencia de computadora... Pues... Yo me empecé a estudiar... Toda la documentación... Cómo era que iba a funcionar... Qué había que hacerle... A la computadora... Y... Haciendo de mi background... Pues... Lo que yo estaba leyendo... Me resultaba bien familiar... Porque básicamente... Era lo que yo hacía... Pero yo en vez de... Estar programando... Un sistema... De información... Estaba programando... Un sistema... Que se deja llevar por sensores... Pero es... El outcome... Es exactamente el mismo... En ese momento... Yo decidí... De que... Yo no puedo confiar... Algo... A otra persona... Que yo puedo hacer... Y... Nada... Empecé a leer... Cada chance que tenía... Básicamente... Estaba... Estudiando... Cómo hacer tuning... A un carro... O sea... Como... Ahí... Yo... Por primera vez... Empiezo a aprender... Cómo es que funciona un motor... Qué... Significan... Las entradas de los sensores... Para una computadora... Y qué tipo de decisiones... Ella va a tomar... Dependiendo... Eso es reading... Cómo iba a hacer el carro turbo... Pues también me interesó... O sea... Yo no voy a montar algo en mi carro... Porque yo no sé cómo es que funciona... Lo traté de absorber... Antes de... Meterme en el Reburu... De modificarlo... Para que cuando sucediera algo... Yo saber qué podía ser... El issue... Yo me había puesto como plan... De que cuando el carro cumpliera... 30 mil millas... Que ya estaba casi a punto... De estirarse la garantía... Que en ese tiempo... Eran 36 mil millas... Yo dije... Ve... Cuando cumpla 30 mil millas... Aquí es que yo voy a hacer la instalación... Y así mismo... Todo ese tiempo... Estuve aprendiendo... Fui comprando... Sensores adicionales... Y la relojería... Que necesitaba el carro... Porque eso no era parte del kit... Porque el kit era bien básico... Era... Intercooler... Presurización... Manifor... Turbina... Y... Downpipe... Ya... Eso era el turbo... Todo lo demás... Tú tenías que resolverlo... Decidió parar el carro... Que en ese tiempo... Me junté con un super pana mío... Guardemar... Y... Sacamos un espacio... De su... Schedule... Y... Paramos el carro... En la marquesina de él... Y ahí estuvimos... Cuatro días... Y noche... Desarmando el carro... Y instalando... Todo lo que... Era parte del kit... Obviamente... En todo el proceso... Hubo que hacer... Cambio... Al... Al kit... Porque no... No era 100% compatible... De hecho... Nada es 100% compatible... Siempre tiene sus variaciones... Corregimos todas las variaciones... En ese proceso... Hasta que el cuarto día... Logramos... Prender el carro... Ya ahí... Una vez el carro prende... Pues... No lo utilicé bien... Ni nada... Porque aún no habíamos conectado... La computadora... Una vez el carro prendió... Lo... Lo que yo... Yo lo empecé a utilizar... Pero... Le dejamos el... El wastegate que traía la turbina... Era un wastegate interno... Lo que hicimos fue... Que lo dejamos abierto... Por completo... Para que el carro no metiera... Tanto boost... Porque no sabía... Yo no sabía... Cómo le respondió el carro... No sabía... No sabía... No sabía... Yo empecé a usar... A usar el carro... Con el wastegate abierto por completo... Para experimentar... De que... No tuviera... Issues de instalación... Que se yo... Que me saliera... Liqueando por algún lado... Porque para instalarlo... Básicamente... El Celica... Tienes que desmantelarlo completo... Porque tienes que sacar... Las puntas de eje... Y tienes que desmontar todo allá... Este... Para que... puedas instalar el sistema. Yo empecé jueves, viernes, sábado y domingo yo necesitaba el carro porque necesitaba el carro el lunes para trabajar. Ya la próxima semana, el próximo weekend disponible, ya yo había identificado toda la cablería para poder instalar la piggyback y logré prender el carro. Obviamente no tenía ni nada de programación. Yo lo que hice fue que puse todo en cero para que la piggyback no hiciera ningún tipo de corrección. Esa próxima semana la utilicé pero tampoco busteaba porque no me atrevía. Pero ya entonces, como el Wayskate estaba abierto, yo sí me empecé a atrever a ir pisando, a ver cómo respondía. Ya ahí yo tenía la relojería. Yo tenía white band, tenía boost gauge, tenía presión de aceite. Hasta que finalmente un día me atreví a pisarlo, pero solamente metía 3 libras. Pero ya el feeling de performance ya estaba empezando a cambiar por completo. Y ahí yo empecé a hacer la comparativa entre el Eclipse y este. Que este, aunque solamente lo que metí al principio eran 3 libras, ya yo lo sentía no igual de rápido, pero sí, 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 yo yo le sentía el potencial de que lo va a sobrepasar. Y cuando aquel carro finalmente me metió las 13 libras, que yo sentía aquel power nuevo en un carro más liviano, se me olvidó por completo el Eclipse. Ya aquí el Eclipse no tenía ni un minuto de break. Lo hecho de fábrica como tal, me duró como 3 semanas. Ya sencillamente el torque nuevo que estaba generando el carro lo destruyó. Cuando yo paro el carro, yo monté un ACT Heavy Duty. Ya ahí yo me siento súper feliz con el carro. Ya pienso, mira, ya tengo el carro que quería. Tengo el performance que había perdido con el Eclipse. Y el carro corre súper bien. Y entonces empiezo a hacerle modificaciones afuera. Ahí entonces conseguí el Body Kit 3D. Conseguí la parte de atrás, el Spoiler, los Side Skirts. Y lo único que estaba lacking en ese tiempo era un front lift. Pero para este bumper, todos los front lift que estaban en el mercado no le funcionaban. Y para mi suerte, en ese momento que estoy buscándolo, sale Greddy y tira un lift que es exclusivamente para este bumper. Pues cuando yo lo vi, conseguirlo fue súper difícil, porque el shipping para Puerto Rico era una cosa absurda. Básicamente costaba el mismo precio del lift. Ya cuando le monto el lift, pues ya tengo Body Kit. Todavía no tiene aro. Todavía no tengo aro, tengo los aro de fábrica. Pero entonces ya el Body Kit me exigía un drop al carro, porque yo sigo con suspensión de fábrica. Pues entonces ahí yo le monto una suspensión H&R. Le puse botellas Tokiko en ese momento. Y ya ahí logré bajar el carro. Ya ahí cuando terminó el exterior, pues ya yo estaba bastante súper conforme con el carro. O sea, ya tengo el look, tengo el performance que yo quería. Yo pienso, pues mira, ya no le voy a hacer más ningún tipo de modificaciones, porque en realidad no era como que yo no estaba conforme con el carro. Me estaba curando brutal con él, porque nadie se espera que este modelo corriera fuerte. Ese kit no tenía un intercooler front mount. Era un intercooler de aire-agua, que era dentro del motor. So, tú mirabas el carro, tú jamás ibas a pensar que el carro tiene 100 caballos por encima de un carro de la versión stock. Yo lo consideraba un Slipper brutal. Para ese tiempo, para bien o para mal, mis vecinos estaban bien metidos en la fiebre. Y yo todas las noches lo único que había escuchado era el vacilón, las marquesinas y las herramientas. Porque cada uno tenía sus propios proyectos. So, yo empiezo a ser parte de ese corillo. Ese corillo la meta era 400 caballos, porque todos sus proyectos en modo fábrica no pasaban de 190 caballos. So, la meta de todo el corillo era lograr duplicar el power. The road to 400. Exacto. So, la meta de todo el mundo se convirtió en 400 caballos. ¿En ese tiempo era blanco? No, en ese tiempo tú te curabas brutal en la calle. O sea, tú ibas a dar pelas en la calle. En ese mismo momento, fue mi primera vez en el Dyno. Llevo el carro con el corillo. Solamente con el Turbo Kit, lo llevamos el Dyno por primera vez. Y yo salí de allí con 247 y 227 de torque. Más power de que me convertía este kit. La única diferencia que yo le hice al kit fue que yo todo lo convertí a 2.5. Me resultaba difícil correr con carros porque nadie pensaba que yo iba a dar la liga. Yo me curé mucho corriendo, pero no me daban la carrera. Obviamente, ya yo me siento que tengo un avión porque es un carro super liviano. So, 247 y en esta plataforma son buenos. O sea, el carro corría bien y seguía con el Drivability como un carro de fábrica. Como la meta del corillo eran 400 caballos, ya yo empecé a hacer research. A ver como que yo necesito hacer para dar ese jump. Por lo menos a 300 caballos. Ya ahí yo empiezo a ver de que este motor en particular, las bielas están diseñadas para un carro de 140 caballos. O sea, las bielas eran bien finititas. Y ya después de 250 caballos, la gente que ya estaba en ese nivel, todos reportaban de que las bielas no aguantaban ese empuje. El route aquí es bielas. Y ya que voy a abrir el motor, pues mira, vamos a montar pistones. Porque ya en ese mismo momento, este carro de compresión de fábrica es 10 a 1. La gente lo que estaba haciendo era bajando compresión. Y obviamente meter más pus para hacer la compensación. Yo compro pistones para bajarlos de bielas. Ya que el motor iba a estar afuera, pues yo empecé a comprar todos los componentes para hacer ese motor, prácticamente cero millas. Pistones guay secos. Vi las cráveres. El crán sigue siendo de fábrica. Monté bomba de agua, bomba de aceite. Aproveché y metí espárragos en todas las áreas donde llevaba. Los bearings los compré, los top que venían en ese momento para él. También hice un upgrade al clutch. Monté, en vez de tener un heavy duty, iba pensando más en el futuro. Entonces yo decidí ahí montar un clutch extreme. Que era el más pesado que viene para esta plataforma. Llevo todas las piezas a un machine. Me balancearon el motor completo. Cerramos el motor. En ese mismo momento, yo aproveché. Y yo cambié la turbina. La turbina que trae el kit inicial era una T28. Cuando yo finalmente conseguí los specs. Era para 275 caballos. Y me mandé hacer un manifold para una turbina que fuera T3. Y que tuviera wastegate externo. Para ese momento, yo lo que hice fue que compré una 50-63. Que eso la monta medio mundo. Las famosas chinas esas 50-63. En ese momento también cambié bomba. Puse ingestores más grandes. Yo monté unos 550. Yo salí con 312 y 280 de torque. Que ya sobrepasé la meta de 300 caballos. Pues ya la pasé. Pero la meta del código seguía siendo 400 caballos. Ya ellos estaban 3.5 o 360. Ya ellos estaban más adelantados que yo. Yo empiezo a utilizar el carro. Empecé a hacerle upgrades. Aquí y allá. A ver cómo yo podía seguir forzando el motor. Para ese momento yo consigo una carilla electrónica. Ya entonces yo empiezo a ser capaz de ajustar boost. No por piezas mecánicas. Si no, ya aquí ya con el software. Yo empiezo a hacerle cambio al mapa de la curva de boost. Cuando me empecé a sentir confiado en ese setup. Volvimos al dyno. Y ahí salimos con 357 y 327 de torque. Ya ahí el carro tenía torque para seguir subiendo. Pero ahí empecé a encontrar las fallas de lo que yo tenía. Ya empecé a encontrar los límites. ¿Estás con el intercooler de agua? Estoy con el intercooler de agua. Ok. Ese día del dyno. Aunque yo siguiera subiendo boost. No aparecía más caballaje. So. Y la temperatura del aire me seguía subiendo. So. Ahí me di cuenta de que el intercooler era mi restricción. En ese momento. Pero entonces ya empiezo a buscar un setup de front mount. Para ver. Para quitarle la restricción. Porque básicamente. Yo llegué a hacerle varias pruebas. Donde yo ponía un boost sensor pre y after. Intercooler. Y la diferencia eran casi 5 PSI. En ese momento. Montó el front mount intercooler. Este que es el que tiene actualmente. Y regresé al dyno. Y di los mismos números. Pero ahí. Con un mejor power curve. Porque ya entonces no teníamos la restricción. So. El boost empezaba. El power desde mucho antes. Los RPMs. Lo que hiciste fue rodarte la curva. Rodé la curva. Exacto. La restricción en ese momento. Se notó. En que. Yo seguía con el sistema de gasolina de fábrica. Sí. Línea. Regulador. Todo. De este carro. Es cerrado. Que no trae un retorno. So. El regulador como tal. Está en el housing de la bomba. Entonces. Ahí. El problema era. Yo no pude seguir subiendo de power. Porque la gasolina no me daba. Pues empiezo a buscar. Mira. Que yo tengo que hacer. Para poder darle un upgrade al sistema de gasolina. Estamos en el 2006. 2007. Y. No hay aftermarket support para él. Un amigo mío. Me sugiere. Mira. Pues vamos a hacerle un fuel rail custom. Compré todas las piezas. Lo llevo en Machine Shop. Ellos me prepararon el fuel rail. Conseguí el regulador. Compré todas las líneas. Dice. Compré. Conseguí todos los fittings. Y logré hacer el sistema de gasolina. Retorno. Pues entonces. Ya ahí. Cuando regreso para el dyno. Ya no tengo el problema de gasolina. Pero entonces. Ahí la restricción se notó. En la computadora. La computadora de fábrica. Seguía mandando la piggyback. Aunque yo las tenía en armonía. Ella no me daba ninguna flexibilidad. Porque yo. La flexibilidad de controlar el tiempo. Era bien limitada. Yo no podía controlar el tiempo. Que era el BBTI. Que es uno de los features de este motor. Pero ya para ese tiempo. Sí. Ya empezaron a salir alternativas. Stand all on. Para el carro. Y una de las que salió. Que era la alternativa a plug and play. Era una Apexi Power C. Logro conseguir la Power C. Aproveché. Y conseguí inyectores más grandes. Unos 6.30. Empecé a tunearlo en mi casa. Poco a poco. Para que prendiera. Que cuando yo prendiera luces. Airecondicionado. Todo eso. Yo suelo perfeccionarlo. Me arquecione de mi casa. Una vez ya esto estuvo set, empecé básicamente a dar puertas a la urbanización A probar todos los setups, ya en las pruebas iniciales, ya yo decía, wow, aquí sí que lo vamos a lograr Porque ya yo tengo control de todo, ya yo no tengo que estar peleando con una computadora de fábrica Ya lo que yo le diga de inyección es lo que me va a tirar, el tiempo que yo le establezca es el que va a tirar el carro Me dio la flexibilidad de que yo ya empecé a poder jugar con el facing del BBTI Como tres semanas después, me empezó en las pruebas, empecé a notar que el carro me estaba empezando a humillar negro Pensé que era demasiada gasolina, que se yo, pero según yo intentaba subir de bus, el carro no iba a estar Aunque yo subiera 5 libras de bus, el feeling del carro no cambiaba Decidimos entonces, mira, vamos a chequear la turbina a ver qué está sucediendo aquí Y exactamente, cuando despuntamos la turbina, nos dimos cuenta de que las aspas habían chocado con el housing Y lo que hicieron fue que desgastaron las aspas Pues ahí cuando me llega la turbina, pues wow Cuando tú la ves en comparativa con la china que yo estaba sacando Una Precision 558 Gold Bedring Entonces ahí como para sacar la turbina hay que sacar los ejes y todo Y ya yo sabía, ya yo tenía unos problemas de tracción bien brutales Pues empiezo a buscar qué alternativas hay en el mercado para un diferencial Limited Sleep El Celica de UK trae un Limited Sleep TRD de fábrica So, ahí me contacté con una persona de UK que estaba desmontando un MR2 Y a esa persona yo le logré comprar el Limited Sleep Ya ahí, vengo con Limited Sleep y vengo con la Precision Y nada, entonces ahí sí fuimos al daño Y ese día salí con 412 y 377 de tonque Ya se juntó la meta del corillo El carro está corriendo brutal El drivability del carro sigue siendo como si fuera un carro de fábrica Ya ahí, con ese power, el problema se presentó en que el carro no frenaba Ahí vengo y empiezo a buscar y le consigo un Big Brake Kit para el frente Que es el que tiene actualmente Pero, pensando en seguridad, el carro era tambor de fábrica So, ahí yo entonces le logré hacer la conversión a los rear brakes que trae el modelo GTS Claro, son unos Rota 17, se llama un Rota Boost, ese es el modelo Que en goma, yo lo que tengo es un setup de Cruising Son unas Cooper Sion Y también tengo un setup de Toyo R88R Que son las que yo utilizo si después sea correcta Yo no le estoy haciendo modificaciones al carro Y lo que pienso es, necesito ya otro proyecto Porque ya este yo lo consideraba completo Pero, este, en el Interim pues, digo Eh, todavía le queda Tengo, tengo, tengo cosas que buscarle a Arcelica Pues, digo, pues mira Una cosa que yo no le he hecho a Arcelica es Los headlights Encontré que la versión de Japón Los headlights como tal son HID de fábrica Y traen Levelers Que son para tú ajustarle el enfoque Como los trae hoy en el Evolution So, ahí me puse la tarea Y busqué y conseguí Los headlights que tiene ahora de mí Que son los JDM Pensando en Performance Que nunca me ha gustado Es que yo estaba limitando a 6.800 revoluciones Y yo estaba limitando a 6.800 revoluciones No porque la computadora me los restringiera Pero para safeguard el motor Porque yo no tengo ningún componente allá arriba Que aguante ese empuje Me puse de nueva meta 450 Que es lo que estoy tratando de buscar ahora mismo Cambié los palos Le monté unos palos Stage 2 Crower Prines y Retainer Esa instalación pues ya está hecha aquí En las pruebas iniciales Me di cuenta de que los inyectores que yo tengo ahora Que tenía en el momento Ya no me sirven Porque ahora estar girando más arriba Ya, ellos se están quedando Se me estaban yendo 98% A 7.200 revoluciones Ahora monté unos inyectores 8.5 Y ahora mismo estoy tuneando en la calle Para ver si llegamos a los 4.5 Y ahora mismo Yo creo que tengo todas las modificaciones Para llegar a ese step de 4.5 Pero estoy pensando Que mi próximo limiting factor Va a ser el intake manifold Que sigue siendo de fábrica Y pues nada Ya cuando estoy haciendo las pruebas De verdad en Irlanda Pues ahí va a comenzar ¿Qué pasa? Yo empecé a utilizar el carro Y como he dicho varias veces Nadie le da chance a esta plataforma Pues empecé a ir a varias corridas Con que todo el mundo lo subestimaba Hasta que en realidad yo corría el carro Y cuando empecé a dar guayones A gente que no se esperaba Que este carro le hiciera eso Pues ahí empecé el brainstorming Y dije mira Este carro definitivamente es el subestimado Pues mira Agradecimiento como tal Tengo muchísimos panas Que se han fajado conmigo Día y noche Es la marquesina de mi casa De mi casa Porque este proyecto sale De la marquesina de mi casa Puedo agradecerle especialmente A Guardemar Que fue el que Inicialmente me ayudó Con el development De este proyecto Ya Cuando empiezo a brincar de etapas Pues ahí tengo que agradecerle A los muchachos de Wichatec Que hace la que nos llevábamos el corillo Que queríamos 400 caballos Y pues mira Ahí está Giovanni Titino Javier Y Wilberto Con ellos nos matamos Literal Que en la marquesina de casa Va Sacar este motor De la fuera Ensamblarlo Tirarlo para allá adentro Y hasta el día de hoy Todavía sigue produciendo caballos Y también pues obviamente A mi familia Cuando usted metes un proyecto así Tú Tienes que sacrificar muchísimo tiempo Que tú le tienes que dedicar Para que algo así suceda Y obviamente tú Pierles tiempo Que tú puedes Estar con tu familia Disfrutarlo con ellos En vez de estar metido en una marquesina Me cañando Enfes que sacrificen ¿Vale de estar metido? El Rescrastar de Marquesina